¡Hola gente! Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca, estamos en La Cueva, prendemos estas dos luces, la azul y la roja, producción tremenda, 99 acá, arañando el paquete, aranando el paquete, vamos a ver con una canción pedida por el gran Fabián Correa, vamos a ver con la canción de Nicol, hace rato no teníamos Nicol, Pequeñas Cosas, ¿ah? Sí Nicol, a ver qué hiciste, tiquitraca, sucundrule. Espacial. ¿Esto de qué año es? ¿Esta mujer no envejece más? Pequeñas Cosas. El vídeo promete, buenos colores, buenos filtros. Álvaro Puente, de Leo Mena, dirigido. Hasta ahora muy bien, muy bien muchachos. Hacía primera escucha, me sonó muchísimo a déjà vu un tema de Cerati, por el tema de las guitarras y ese ritmo bastante electronicoso, mezclado con analogía, está muy bueno hasta ahora, me está gustando. Había olvidado lugares donde llegas sin moverte esas pequeñas cosas buenas. Bueno, buena base electrónica, me encanta esta música, muy bien producido, el beat está espectacular, súper limpito, está súper limpiado en el tema de producción, el bajo de electrónica pura, de teclado. La voz de ella está buena porque hay una y la dobla la voz o con delay tiradita a la derecha. Presten atención a esos detalles que están muy buenos. Había olvidado silenciar afuera y subir al gol de verde, los discos que guardé. La verdad, no sé si yo. Detenerme, detenerme, quiero pasar el tiempo sin saber. Y leo, el que siento, esa luz que va apagando, todo lo que va soñando. Esto es un pop de calidad, la voz está excelente, el beat con mucho, mucho juego de la electrónica. Pero la guitarrita análoga atrás que le da mucho de rock también de fondo. Es una mezcla espectacular con la voz de ella que es muy espectacular para este estilo. Es muy melosa, tiene ese toque totalmente pop, ahí cuando hace esos estiramientos. Aparte lo aniña, es espectacular. Muchas herramientas, el video acompaña. Temón. Muy bailando. De mucho que me hace consciente, no te importa. Mirá que la voz está bastante sucia en la toma, está buena. Está la guitarrita que decíamos, ¿no? Muy procesada, pero es como le digo yo, como en ese disco de Cerati lo hizo mucho ese tipo de guitarras, con mucho ataque, ¿no? No es una Fly o una Smith. Son guitarras que suenan hermosas, ¿no? Y son como muy sintetizadas, pero tienen ese toque análogo también. Está muy bien buscada la producción. ¿Ven la repetición de la voz de centro y derecha? Esta chica tiene una herramienta muy buena que es el fraseo. Mete mucha letra en poco espacio y es como un sello talla también, ¿eh? Y lo usa muy inteligentemente. Fíjense, digamos, los fraseos que hace, que son complejos. Aquí va normal, ¿no? Pero fíjense aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El tiempo nos vuelve a llorar, los deslojeados no, no quiero derretirme y desprenderlo, desprenderlo. ¡Bueno, el tribo! ¡Ya no necesito nada más! ¡Vamos, ponemos un vodka ahí con naranja! No sé que tomé dos, pero bueno, dejáme ser feliz, por Dios, dejáme vivir. ¡Vená como le volamos, Juanos! ¡Vamos, el tiro el 1 y 1! ¡Cara de Malo! El video acompaña muy bien, porque eso que uno haría, ¿eh? Con el auto a fondo ahí, escuchando esta. ¿Qué te pasa, Nicole? ¡Qué buen coche, por Dios! Quiero uno de esos para gastar mucho combustible. ¡Vamos, el tiro el 1 y 1! ¡Vamos, el tiro el 1 y 1! ¡Vamos, el tiro el 1 y 1! No, no, que el COO que está emitiendo, que no, que tenemos que ponerle el Euro 5, que el Euro 6. ¡Quiero combustible, quiero gastar! Enciendo esa luz que va apagando todo lo que va soñando. ¡Vamos, la chica se mantiene, pero intacta, ¿eh? ¡Está en formol, eh! No sé si es nuevo el tema. Muy bien elegido el mismo, a través de la batería. ¡A dos tiempos! ¡Felicitaciones a los directores, muy bueno lo que han logrado, muy buenos filtros, colores, el tema también donde lo filmaron. Las locaciones... ¡Felicitaciones a los directores! Buenísimos. Gracias, gente. ¡Arribetner. Cheap